DJ Frank Un recuerdo guardé Como borra el tiempo Recuerdos tan bellos De un momento a otro Un amor aparece Tu fuiste en mi vida Tan solo un destello En medio de tantas Luces que se mueren Te juro por Dios Que ya te olvidé Y hoy que sé de ti Tu nombre escramé Te juro por Dios Que ya te olvidé Y hoy que sé de ti Sentí un no sé qué Ayer me contaron Que habías regresado Y que preguntaste por mí A tus amigos Pensé que en diez años Me habías olvidado Porque yo de ti Ni un recuerdo guardé Como borra el tiempo Recuerdos tan bellos De un momento a otro Un amor aparece Tu fuiste en mi vida Tan solo un destello En medio de tantas En medio de tantas Luces que se mueren Sentí Sentí un no sé qué Te juro por Dios Te juro por Dios Que ya te olvidé Que ya te olvidé Hoy que sé de ti Sentí un no sé qué Música 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 Gracias por ver el video.